... La fuerza es el equipo de fuerza. 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 ¡Pégale, pégale, venid! ¡Pégale, chicas, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Avanzalo, chéle, avanzalo! ¡Te lo encerras mucho! ¡Venga, te lo me gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo es que la disputa estaba ahí? Sí. ¡A la próxima! Tal vez no estén... ¿Sientes, eh, maestro? Por favor, estamos en el partido. ¡Suscríbete! No. ¿Y el puto de la vela? No. Sí, lo hizo para Kevin, obvio. Hay muchos ahí, hay muchos, hay muchos. ¡Date, bicho, date! Está buena. Si le pasan los complicados. Si le pasan los complicados. Pero si le pasan los complicados. Se le va a ayudar a Chaca para la banda. ¿Qué pasa? No es hora de ganar, va. ¿Ya te vas a ir? Ya te vas a ir. Tiene el güibrado que está, que tiene la ropa... No hay la ropa en la mano. ¡Mentara, Leo, aguantara, aguantara! Los viejitos también tienen que estar aquí. ¡Mentro, mamá! ¡Mentro! ¡Mentro, mamá! ¡Bien Jerry, bien Jerry, bien! Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos, vamos. Es que el poro cuando habla, miren, ¿quién es toro? Llegué con todo, práctico. Vamos, esa defensa central, hombre. Es que el poro cuando habla, miren, 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 miren. Le toca... ¡Ay, Jerry! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¿Quieres cambio? No, no, no. ¿En cambio? ¡Mueve, en cambio! ¡Mujer! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete! ¡Mamá, mamá! ¡Vamos, que a la sala la vea insola! ¿Un ratito aguanta, picoque? Sí, un rato. En este día es igual que yo. ¿Están hechos? 10 minutos. Si está ganando. ¿Dónde lo metan? Mejor, mejor. Mira. ¡No, hombre, leo! ¿Y otra máquina? Eso, vaya, méxase, méxase. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Está bueno, está bueno? No. Uno sin que han hecho el torneo ahí abajo, en la amarilla. Un golito sin que han hecho. Anda malísimo. Anda pólvora. ¿Con la carbonera? ¡Métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Mítame! ¡Choto, contado! Antes de dar el gol, se dan balonar. ¡Métase! 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 ¡Pruébalo, Felipe! ¡Pruébalo, Felipe! ¡Pruébalo, Felipe! ¡Pruébalo, Felipe! Felipe le hubiera puesto potencia, por lo menos. Manda, leo. Felipe, manda. Manta la vizsolo. Mantala, mentala. ¡Nos vemos! Me lo veo y no se mueve. Está cagado, Choto. No sale nada, nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada. No sale nada, no sale nada. No tiene las dos patas, ¿o lo bueno tiene? ¡Focote! 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 ¿Por qué yo de árbitro me van a andar reclamando a estos jugadores? o se van a sentar o se juegan? ¿Qué putas quieren? ¿Focote? ¿Focote? Les doy dos dolores de cigarro. Guía. ¡Báralo, Kevin! ¡Siepe!